Y como todos los martes, qué bueno que ya está con nosotros Aldo Suárez, nuestra psiquiatra de cabecera. Gracias, señor, por mandarnos al doctor. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo estás, bro? Muy bien, doctor, ¿cómo estás tú? Pues yo aquí sorprendido con información tan trascendente. ¿Qué? Sí, ¿verdad? El gusano. Lo que se llama bastarse a sí mismo. Exactamente. ¿Cómo estás, señora? Hola. Doctor de la Rosa, ¿cómo estás? Desde los suyitos. Ah, los suyitos, ¿no? Solito me basto. Y nada más. Ah, qué barba. Ah, qué... ¿Cómo nos hacen reflexionar estas investigaciones? Que parecerían intrascendentes. Desde Basilea a Suiza. Desde Basilea a Suiza. ¿Vacilea la parecería? Veniendo de Basilea. Eso es que... Con otra B. Exactamente. Increíble. Muy bien. ¿Qué tenemos, doctor? Bueno, vamos a empezar una serie de programas en relación a la vejez. Ah. Y sobre todo relacionados a la psicología de la vejez. Es muy interesante porque algo que se menciona y que continuamente tenemos sobre la mesa es el hecho de que las poblaciones actualmente vivimos más. Y vivimos más gracias a una confluencia de factores bien importantes, pero principalmente todos aquellos que tienen que ver con las campañas de salud, las vacunaciones, los avances en la medicina, le guste o no le guste a las personas. Esos avances, pues, en algunos momentos tendrán sus momentos oscuros, pero sí podemos decir que en general lo que han hecho es que hoy por hoy la vida se prolongue y de una manera progresiva. Si nosotros hablamos de qué porcentaje de la población es población vieja, esto entendido a partir de los 60 años, lo cual también hoy por hoy ya está sometido a discusión. Bueno, nosotros podemos pensar que en 1950 7.1% de la población era vieja. Hacia 1975 este porcentaje bajó, es decir, había solo 5.7% porque hubo un gran crecimiento de la población joven. Hacia 2000 este porcentaje era del 6.9% y lo que es de llamar la atención son cuáles son las proyecciones de este porcentaje viejo de la población en México. Se calcula que para 2025, es decir, dentro de 10 años, el 14% de la población será una población vieja. ¿Para cuánto? Para dentro de 10 años, 2025, 13.9%. Pero para 2050, el 26%, es decir, una cuarta, un poquito más de una cuarta parte de la población será una población vieja. ¿Te acuerdas al doctor de la Rosa, la señora, no, porque es muy joven? Pero ¿se acuerdan ustedes en los 70s que se decía que el país iba a llegar a un momento de clímax de juventud? Sí, claro. ¿Se acuerdan? Que se calculaba como una época soñada de producción y de bienestar y de adelantos porque íbamos a alcanzar ese clímax de juventud total. Y pasamos por ahí y ni cuenta nos dimos. O sea, tan emproblemado estuvo siempre el país, que ni cuenta nos dimos y ya ese tren se nos fue. Claro, sí, porque además sí es cierto que alcanzamos esos, no los grados de desarrollo, los números. La población aumentó considerablemente en los últimos 30 años. Ha ido en un aumento progresivo. El índice de natalidad, pues al parecer últimamente se ha estabilizado, se ha ido yendo para abajo. Pero de todas maneras, el que haya más gente no implica mejores condiciones de vida, ni mucho menos. A raíz de esto que hablabas de la productividad. Sí. El problema de la vejez es que es un constructo social y cultural que se va haciendo conforme van cambiando los tiempos. Por poner un ejemplo, antes, si estamos hablando de la época de la posrevolución en donde hubo tantos muertos y tantos fallecidos, pues la edad promedio de una mujer era de 40 años. Sí. Sí. De manera tal que después, cuando se estabilizó un poco más el país, las personas podían vivir 50, 60 años. De manera tal que a los 40 años una mujer se consideraba ya una persona mayor. Entonces, este constructo de la vejez se ha ido adecuando de forma tal que, pues conforme más envejece la población y más años de vida se tienen, pues vamos ajustando mucho, vamos ajustando todo. Incluso, por ejemplo, los años de retiro, que en muchos lugares han sido todo un problema. Es decir, bueno, a los 60 años, antes la gente, pues quizás le quedaban 5 o 10 años más para vivir y eso, desde el punto de vista, tenía un impacto. ¿Pero a qué edad estaba conquistando el mundo Alejandro Magno? Exactamente, a los 35. ¿Ante de los 30 años? Más o menos. Porque ya iba a morirse. Y ya iba a morirse, muy probablemente se iba a morir a los 40, 45 años. Mientras que hoy por hoy, bueno, pues si tienes una expectativa de vida cercana a los 78, 80 años, si tú te jubilas a los 60, la carga económica de un retiro de 20 años, pues se vuelve muy grande. Eso no es mi materia, desde luego desde el punto de vista económico, pero sí desde el punto de vista psicológico. Porque nos hace voltear a lo que es la psicología de la edad adulta o de la edad madura. Y nos hace pensar que se tienen que replantear muchos estilos de vida. Hay muchos mitos en relación a esto. Por ejemplo, mucho de lo que la neurociencia nos ha dicho en los últimos tiempos es, cuando tú mides el funcionamiento mental de las personas conforme va pasando la edad, vas a encontrar indefectiblemente un deterioro. Y eso, bueno, pues hace que la gente se crispe de nervios y se empiece a ver la vejez precisamente como una etapa de declive. Y algo de lo que queremos hacer es justamente voltear un poco esa perspectiva y decir... Adaptar la perspectiva. Adaptar la perspectiva. Es decir, sí es cierto que hay cierto tipo de funciones cognitivas, es decir, funciones mentales superiores con las cuales conocemos y estamos en el mundo, que pueden ir sufriendo un cierto deterioro. Por ejemplo, la memoria, ¿no? La memoria puede sufrir un cierto deterioro a partir de los 40, 50 años. Pero algo que es importante es que cuando nosotros vemos esas gráficas en donde se ve este deterioro, estamos viendo un acumulado estadístico de información. ¿Por qué? Porque no todos los viejos van a presentar ese deterioro en la memoria. Se puede ver, por ejemplo, que hay otras áreas, y esto ha sido muy interesante irlo conociendo, otras áreas del funcionamiento mental y emocional de los viejos, no solo no sufren un deterioro, sino que hay una mejoría. Por ejemplo, hay ciertas funciones como el vocabulario que no están tan afectadas o que incluso pueden ir mejorando. Pero cuando nosotros vemos la emocionalidad de los viejos, pues podemos ver que van adquiriendo una madurez y una, eso que llamamos sabiduría, que tiene que ver con una perspectiva mucho más tranquila de lo que es la vida en general. Es el valor agregado de esa edad. Exactamente, el juicio, que son cosas positivas que hacen de los viejos sabios. Entonces, estos mitos que en general a veces nos asustan mucho y decir, bueno, con estas perspectivas a veces muy biológicas o muy neurológicas de lo que es el funcionamiento mental, generan en la población como decir, ching, ya llegué a los 60 y ahorita lo único que me espera es un deterioro, lo cual tiene que tomarse con mucha precaución. Porque además aquí hay una cuestión muy cañona. Si alguien llega a los 60, la sociedad va a decir, esta persona ya no la contrato, yo ya no puedo buscar a alguien para emplear de 60 años, ¿no? Pero a esta persona le quedan 20 años. Sí. Aunque se enferme o algo no le funcione, hay la medicina necesaria para poder mantener esos 20 años. Si tiene los recursos. Si tuviera los recursos e incluso si no. Porque... Porque si a un jodido puede llegar a los 70 años, cuando el promedio de vida en el siglo XX eran 50 o 40 años. Sí, pero las condiciones en las que se llega ahora a los 70, 80 años es con enfermedades ya crónico-degenerativas, diabetes, problemas cardíacos. Que son muy caras para el propio país o para las familias, dependiendo. Sí, pero todo esto tiene que valorarse con mucho cuidado porque también es cierto que ciertas personas de medios bajos que tienen, por ejemplo, poca ingesta de carne, pues a lo mejor son gente que dura 80, 90 años, o sea, que sobrepasa el promedio, porque cierto estilo de vida, a lo mejor mucho más austero, mucho menos angustiado, con una dieta mucho más simple, les hace tener menos enfermedades. Mientras que te encuentras gente, ¿no?, que son farmacias ambulantes. Al revés, porque hay gente que vive como si fuera a vivir 45 años. Exacto. Y vive a esa intensidad porque a los 45 años podría tronar. Y de pronto no. No, creo que lo que hace la gran diferencia es ver los casos individuales versus ver las estadísticas en general. Entonces, encuentras jóvenes viejos, ¿no?, y encuentras viejos jóvenes, ¿no? Pero vas a convertirlo en una forma de discriminación, Aldo. Exactamente. Eso es terrible, no solamente por raza o por género, que ya se han superado en algunos casos estudiosos, sino por la edad. Se discrimina, se hace a un lado por ese asunto de rebasar las seis décadas. Sí, porque además la velocidad de los tiempos en que vivimos hace que con mucha facilidad la gente que no está actualizada dentro de esta carrera rapidísima que es los medios de comunicación, la tecnología, etcétera, hace que los jóvenes vayan mucho más rápido mientras que las personas de generaciones posteriores quizá no estén tan interesadas o no puedan ir a la velocidad que la tecnología los va dando, lo cual los va poniendo fuera de la jugada. Es decir, estos jóvenes que hoy por hoy viven un mundo tan rápido de comunicación instantánea, inmediata... Sí, de cambios diarios. De cambios diarios y en donde lo viejo puede ser algo que salió hace tres o hace ocho meses. Para muchas de las personas de estas generaciones se van quedando atrás desde el punto de vista del ingreso a estas tecnologías. Y eso es una concepción errónea. Y fíjate cómo genera entre nosotros todo este tipo de pensamientos y de sentimientos. Genera en general el que los viejos se vayan quedando. Hoy se le llama analfabeta a una persona funcional a una persona que no está dentro de la computación o que no está en las redes o que no está dentro del ciberespacio. Que no pueden compartir eso y eso es un acto que puede verse de alguna forma discriminatorio. Cuando la sabiduría, cuando la emocionalidad, cuando el buen juicio es algo que no tiene que ver con eso. Y que son funciones que dentro de las personas de edad están intactas y que pueden ser justamente la sabiduría que podemos obtener de ellos. Hay muchas teorías en relación a la psicología de la vejez. Una es la teoría del desapego que te va diciendo que la vejez es una época de pérdidas. Y aunque de alguna manera es cierto, también puede darse vuelta un poco a una visión muy pesimista en donde solo va a haber pérdidas. Es decir, hay una pérdida de la salud física, por ejemplo. No tienes la misma capacidad que podrías haber tenido a los 20, a los 40, aquí a los 60. Mucho menos a los 80. Hay una pérdida de muchos seres que formaron parte importante de tu vida a lo largo del tiempo. Y empiezas a perder a tus grandes amistades. Hay una pérdida de estatus. Ya no eres el director de la empresa o ya no eres el empleado consentido, sino que ahora estás en una época de retiro. Se puede ver como una época en donde estas pérdidas se vivan con una cierta sabiduría y entonces tengas la sabiduría de decir, voy desapegándome de ese mundo y en la medida que haces un proceso interno de desapego, puedes estar muy bien con esas pérdidas. O se pueden ver como una tragedia, como un ingreso necesario dentro de una época depresiva, dado que has tenido todas esas pérdidas. Esa es una teoría del desapego que creo que podríamos revisar con mucha profundidad. Otra es la teoría de la actividad que nos dice, y esto es bien interesante porque hay muchos estudios que así lo avalan, que entre más actividad mental tienes a lo largo de tu vida y en la edad madura, vas a tener unos mayores índices de bienestar en los últimos años de tu vida. Es decir... Sentirte útil, ¿no, Aldo? Sentirte útil, ¿no? Lo que es el sentido de vida, que son cosas sobre lo que la gente tiene que reflexionar. La elasticidad que vas creando. Y la elasticidad que vas creando, que no necesariamente se trata de que seas un intelectual. Por ejemplo, hay muchos estudios hoy que te dicen que el tejer, por ejemplo, que es una actividad que pareciera muy doméstica, tiene que ver con el activar ciertas áreas, la gimnasia de ciertas áreas del cerebro que pueden ser muy útiles en esas etapas de la vida. Al igual que leer, al igual que mantenerte activo leyendo periódicos o leyendo libros, etc. Esta teoría de la actividad es bien interesante porque sí es cierto que muchos viejos en el momento en que se les relega, en el que se les retira, también asumen que hay que ir dejando todo ese mundo, hay que irse desinteresando de ese mundo. Y mucho de lo que tenemos que hacer es promover la actividad mental porque sabemos que eso llevará a unos mejores índices de bienestar. Me imagino que este temazo lo volverás a tocar el próximo martes. Lo vamos a tocar. Porque es casi obligado. Bueno, alguna vez comentábamos que el nivel de las sociedades se nota justamente en el trato de sus viejos y de sus niños. Sí. ¿No? Y todos hemos conocido sociedades donde tienen un valor especial los viejos y los niños. Y hay todo un operativo estatal para que eso funcione de la mejor manera. Y eso lo podríamos seguir comentando el próximo martes a propósito de la vejez. Hay muchos temas que podemos hablar y como pueden ver esto genera entre nosotros mismos. Será porque ya nos estamos acercando, ¿verdad? Y ya es orgullo de nosotros. Hay mucha gente, muchos jóvenes en este país que no pasaran de los 20. Sí, bueno, en el caso de nosotros, salvo la señora. Bueno, señora, está de 15 años la señora. En esta época ya donde... ¡Rascando! ¡Eh! ¡No! ¿Me recuerdas que veníamos siendo tú y yo? Vemos, usted lo dice todos los días. Solo por hoy. Solo por hoy. Solo por hoy. Solo por hoy. Bueno, serán grandes temas y creo que van a despertar el interés de mucha gente. Gracias, Aldo Suárez. Gracias, Rosó. Gracias. Nuestro psiquiatra de cabecera. Chamacos, vamos a un corte y regresamos. Es el mañanero. ¡Órale!